¿Qué tal amigos de Zona Franca? Estamos en el lobby, en la entrada del Teatro Doblado. Les vamos a platicar de un personaje que no ha sido lo suficientemente reconocido, que es el maestro de obras Herculano Ramírez. Este maestro de obras construyó por lo menos tres que sabemos de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Este es uno de ellos. Aunque el diseño fue hecho por el arquitecto Noriega, el mismo que construyó el Teatro Juárez, el maestro Herculano se encargó de construir esto. Este frontis, esta fachada, es lo único que queda original de aquella construcción que se inauguró en 1880. Este teatro anteriormente se llamaba Gorostiza, pero fue rebautizado en honor al general Manuel Doblado, que fue gobernador de este estado. Como ven, es estilo neoclásico y está perfectamente construido con una sobriedad elegante. Tenemos que investigar más de él, tenemos que agotar todas las fuentes, ver si hay alguna fotografía de él, si hay parientes todavía. No sabemos de dónde vino, si es de aquí de León o de dónde. Pero para que el arquitecto Noriega le haya encargado la construcción, pues es una seña de que era un excelente constructor. Este teatro, de su esplendor inicial, se fue deteriorando poco a poco. Después fue cine y después todo el interior, toda la butaquería, todo lo que era el lobby, que era similar al Teatro Juárez, con espejos, con sillones de terciopelo, etc. Se fue deteriorando hasta que en los años 70's un grupo de leoneses se preocupó por su restauración. El gobernador puso los fondos y se hizo un teatro absolutamente nuevo, moderno, pero la fachada queda intacta. Amigos, estoy en la entrada de la llamada Casa de las Monas, en la bulliciosa calle 5 de Mayo. Esta es otra de las obras del maestro Herculano Ramírez. Se dice esta propiedad de la familia Guedea, que en un viaje a Europa trajeron unos planos de Alemania y le encargaron al maestro Ramírez que construyera esta casa. Se llama de las Monas por las dos cariátides que tenemos aquí en ambos lados de la fachada. Fue el cuartel de Francisco Villa cuando llegó aquí a la ciudad. Aquí declaró a León como capital del estado y estuvo aquí por más de tres meses, fue su cuartel y su casa. Después fue Casa de la Cultura y ahora es un restaurante de esta famosa cadena leonesa de pizzas Lupillos. La han conservado perfectamente y bueno, es otra de las obras de Nonerculano que como ya dije al principio, tenemos que investigar más de su vida, de dónde quedó, fotografías, en fin. Seguimos en este recorrido por los tres edificios emblemáticos que construyó el maestro Herculano Ramírez. Estamos frente a lo que era la ex cárcel que antes de ser cárcel en 1888-1902 que fue los cuatro años que se tardó el maestro en construir la cárcel fue una bodega, una galera, fue también un orfanato hasta que se convirtió en cárcel porque la cárcel municipal estuvo durante muchos años en el centro, ahí enfrente de la parroquia del Sagrario. Este es otro ejemplo de lo bien que construía el maestro Herculano. La ex cárcel ya no es cárcel desde los años 70's, fue también sede de la Casa de la Cultura y ahora es la sede del Museo de las Identidades Leonesas que tiene muchísimas exposiciones, un museo que cuenta la historia de la ciudad cómo fue creciendo y también tiene una escuela de arte en la parte de arriba. Como ven, es un estilo distinto a la Casa de las Monas, al mismo teatro doblado y también sabemos que el maestro Herculano Ramírez intervino en la decoración, construcción de la primera cúpula de la catedral. Creo que con estos tres ejemplos nuestra misión va a ser escudriñar más, investigar más quién era este maestro, dónde nació, si tuvo familia, si no tuvo, si tuvo discípulos, en fin, toda una investigación que está por hacerse y que espero que todos los leoneses o los que sepan contribuyan a que tengamos una idea más clara de este maestro de obras porque ya vieron ustedes la calidad de obras que construyó. Muchas gracias y nos vemos en la próxima Historias de la Ciudad.